hasta 300 dólares mensuales por un año. Compra tres productos y activa tus códigos en MaguiTeResuelve.com. MaguiTeResuelve. Presenta. MaguiTeResuelve y con solo comprar tres productos Magui y activar sus códigos puedes ganar hasta 300 dólares mensuales. Esto por un año, miles de recargas también telefónicas y bonos de 50 dólares. Te invitamos a ingresar a www.maguiTeResuelve.com Esto para conocer más de esta fabulosa promoción y que ustedes puedan participar. Como siempre, Magui tiene las mejores promociones, los mejores productos y también la mejor comida. Así es, los mejores platillos para nuestra familia, por supuesto, elaborados con productos Magui. Y eso es lo que está haciendo ya el chef en nuestra cocina, ya todo listo para una pasta con pollo. Chef, buenos días. Buenos días, aquí listo por hacer una de las recetas que más me encanta y sobre todo a los peques de la casa porque gracias a Magui le vamos a llevar muchas recetas a usted. Así como es el día de ahora que voy a fusionar mi base de pollo con salsa sabor a queso. Y hoy sí tengo acá en mis manos, mire, mi consomé de pollo juntos. Todo debe de ser de Magui para que esta receta le quede a usted espectacular. Y es que la pasta es como de las favoritas, ¿verdad? Cuando hacemos pasta hay que hacer doble porción porque siempre se repiten. Ustedes ven la felicidad entera de las abuelitas y las mamás que los niños comieron. Perfecto, así que espero que tome nota de los ingredientes. Vamos a pasar de una sola vez para que usted tenga listo papel y lápiz. Vamos entonces directamente con nuestra pasta con pollo. Vamos a utilizar pasta de su elección. Tenemos aceite de oliva, dos pechugas de pollo cocinadas, cantidad necesaria dependiendo cuántas personas van a estar. Tenemos consomé de pollo Magui que no me puede faltar. Tenemos cilantro, queso rallado, cebolla morada. Y mi base de pollo con salsa sabor a queso de Magui. ¿La pasta puede ser integral? ¿Es igual? Puede ser integral, la hemos trabajado, solo que ahora vengo inspirado porque he traído una pasta de colores que es a base de zanahoria, de espinaca. Entonces, mire, ya se la tengo acá lista y hidratada. Más colorida, más colorida, así que bonita. ¡Ay, qué linda! Para los niños se me ocurre que es bastante interactiva cuando ven los colores. De hecho, en Instagram, de igual manera, pues a los que me siguen como arrobachesmariochicas, ahí me preguntan, mire, fíjese que mi hijo me cuesta que consuma pasta. Desde ahí nace la idea y lo fusioné una sola vez acá. Y algo muy fundamental, tenemos un molinito por ahí para carnes y tenemos la pechuga de pollo acá, mire, ya está molidita. Por ahí me encontré un poquito, si usted desea de tocino o jamón, se puede agregar sin ningún problema. Vamos a agregar acá de una sola vez, cuando ya está bien crocante, porque me gusta dejarlo como un tipo chicharrón. Vamos a agregar acá, mire, mi consomé de pollo que directamente empiezan los aromas y el sabor, porque acuérdese que lleva cebolla, cilantro, ajo, perejil y cúrcuma. En ese caso me va a ayudar a resaltar el color, que es lo que necesito. Exacto. Y bueno, después los niños no comen por estar haciendo competencia de quién agarra el codito verde, quién agarra los coditos naranja, quién agarra y coman. No, no sé si pasa. Es que quiero encontrar todos los coditos. No sé si pasa que hay niños que los dividen porque no les gusta el color verde, entonces quieren solo los naranjas. Fíjese que en este caso lo vamos a hacer así, parejo, para que se no tenga muchos problemas y no lo voy a meter en problemas. A todos por igual. Sí, correcto. Mira, entonces acá vamos a hidratar mi base de pollo en salsa sabor a cueso. Recuérdese que esta es la que hemos utilizado de Maggi. Siempre la hidratamos un poquito antes. Ajá. Mira. ¿Cuánto antes? ¿Cómo le gusta a usted la pasta? ¿Con salsa o que la pasta se adhiera directamente a la salsa? A mí me gusta que la pasta se adhiera a la salsa. Perfecto. Sí, igual a mí me gusta como que esté, sí, se quita y le ponga. Ah, se la pusimos fácil, chef. Sí, más fácil. Porque aquí otro problema. Si a él le gustara de un modo y a mí de otro, no sé qué hubiera hecho. Sí, puede hacerlo de la misma manera. No sé qué hubiera hecho la próxima nuestra pregunta. Por eso en casa, por eso en casa, en casa lo mejor cuando se tienen niños es no preguntar y solo servirles. Porque si no, ay Dios. Esa es una variante de la cual pues estamos haciendo ahora acá porque mire, van a jugar mucho los colores y sobre todo que son muy importantes como lo es el sazonador de pollo, mi consomé de pollo que es muy importante y pues mi base que me va a ayudar a resaltar este platillo, mire, acuérdese que hemos utilizado consomé de pollo Magui. Aquí vamos ya listo. Siempre cuando hacemos una pasta y vamos a agregar, en este caso, la base, lo vamos a hacer de forma circular, mire. Acá. ¡Queremos comer! Sí, ya ahorita en... Miren, recuerden participar en esta promoción de Magui te resuelve, imagínate un sueldo por 300 dólares por un año, ni la pregunta a quién le caería. Sería bien. Seguramente te va a resolver. O los bonos de sin cuenta. Muy bien. Hola, es muy bien. Solo comprar tres productos que al final son todos los que utilizamos para mejorar nuestras comidas y hacer esos platillos deliciosos. Así es que la ganancia es doble o triple. Sí, claro que sí. Y mire, aquí estamos ya listos solo para emplatar, mire. Ok. Es así de fácil. Para emplatar, me gusta ese término. Para emplatar y sobre todo para decorar, chef, para poner el platillo así bonito, que sea como atractivo, ¿no? Para nuestros invitados, nuestros comensales y nuestra familia. Aquí vamos a agregar, mire, quesito parmesano. Son platillos prácticos. A mí me gustan los platos así que uno solo y ya. ¿Verdad? Y que está todo ahí. Y ya de ahí tu bebida, si acompañas con agua o con vinito. Uy, sí. Podría ser. Mire, aquí está listo. Si usted quiere, le agregamos más quesito parmesano, pero sin antes dejamos la reserva acá en la cocina, mire. Dejamos acá por si alguien se repite. Ya para todo lo que se repita. Es lo más seguro. Sí, eso es lo muy importante. Y es que si el quesito se derrite, ¿no? En la pasta. No te pasa que a veces, no, esta porción está bien así. Y déme más, por favor. Un poquito más. No, antes de sentarse siempre suele pasar. Usted que está en casita como madre de familia, siempre pregunta, ya no van a querer nada más, ya no va a pedir más. Cuando se sienta, es que ¿para qué cocinas tan delicioso? Pues, sí. No tiene la culpa porque Maggie siempre se esmera con nosotros en todos los detalles y todos los productos que nos ayudan, pues, en cocina. Oh, están aquellos integrantes de la familia que comienzan y con el primer bocado dicen, yo voy a querer más de esto, yo voy a querer más de... Primero, cómase lo que le serví y después hablamos. Ok. Claro que sí. De tan, tan delicioso que está. Y siente ese aroma, ¿verdad? Sí. El aroma completo y los ingredientes naturales. Porque aquí están, mira. Desde que se entra a una casa. Aquí están todos los ingredientes que lleva mi consomé de pollo, en este caso Maggie, que es la cebolla, el ajo, la cúrcuma, el perejil y el cilantro. Y no tengo que andarlos buscando más nada, pues, que a Maggie se esmeró y están en una sola preparación. Así de práctico. Siga a Maggie en redes sociales, en Facebook, Instagram y su canal de YouTube. También para que se dé cuenta de todas las recetas que puede hacer en casa y aprender también nuevas recetas. Totalmente inspirada. Es lo más importante. Todos los días, chef. Muchísimas gracias. Gracias, chef. A la orden aquí estamos. Saludos. Aquí dejados. No se preocupe. Sí, por supuesto. No se preocupe que ya vamos. Gracias. Gracias. ¡Gana hasta 300 dólares mensuales por un año! Compra tres productos y activa tus códigos en maggiterresuelve.com ¡Maggie te resuelve! ¡Presento!